Como te digo que quiero decirte que Calmar estos nervios que siento al mirarte ¿Cómo es que faltas con ese? ¿Cómo es que te amo? Ese corazón de piedra Tan fijo más igual Tal vez el que no te arrué Y yo no Tal vez el que no te cuente Y yo no te cuente Tal vez son más de un poquito Y eso te pasó Ahora el amor Hace cuanto llame No pasa lo lo que a mí está de mar Ahora el amor Para los tránsitos Separen, se van Amor Ya está seando Ahora el amor Va por este cariño Tiene bolsas de aire y es por amistad Ahora el amor Nos lleva a todos lados Tiene bolsas de aire y es por amistad Me ha visto un montón En un montón De mi mundo Que era en línea de amor No pasa lo lo que a mí está de mar Ahora el amor Ahora el amor Para los tránsitos Parece maravilloso Si estás seando Ahora el amor Cualco de este cariño Tiene bolsas de aire y es por amistad Ahora el amor Nos lleva a todos lados Me ha visto un montón Me ha visto un montón Me ha visto un montón En un montón Me ha visto un montón ¡Suscríbete al canal!